Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Zona EDC. Hoy les traigo un video distinto. Tengo una navaja Browning a la que se le ha rajado la cacha. Esta es la navaja. Esto es un pedacito de la cacha. Y así era la cacha originalmente. Así que bueno, me he puesto con el objetivo de reemplazarla yo mismo. Así que los invito a ver el video, a ver como lo hago y como queda finalmente. La madera que voy a usar para reemplazar las cachas es madera de Kancharana. Esta madera la conseguí en una tienda online que se llama Maderas Exóticas. Y ya tienen preparadas las maderas para las cachas. Vienen de un centímetro. Yo pedí que me las cortaran en 6 milímetros. Porque si no, bueno, se me iba a complicar un poco más el trabajo. Y en esta tienda tienen maderas listas para encabar. Y maderas para cachas de cuchillo. Les voy a dejar el link en la descripción. La verdad que yo elegí esta madera por el precio. Y aparte, bueno, es muy buena. Es una madera económica, pero tiene maderas increíbles. Bueno, respecto a esta madera, a la Kancharana. Lo que pude averiguar es que es un árbol de climas subtropicales. Que tiene como 28 metros de alto. Y tiene copa frondosa. Y tiene pequeñas flores de color blanco verdoso. El tronco es generalmente largo y recto. Con una corteza gruesa y rugosa. Y pertenece a la familia del cedro misionero. Y que tiene sus mismas características. Que es básicamente una madera semidura. Medianamente pesada. Un color castaño oscuro medio rojizo. Con vetas pronunciadas. Y un brillo suave. Es ideal para la carpintería. Así que bueno, vamos a ver cómo queda. Bueno, lo primero que hacemos es cortar un cartoncito para tomar el molde. Aquí se ve el fleje que tiene de lo que sería la apertura asistida. Aquí vemos cómo flexiona. Y libera cuando abre. Este es un fleje que es de un material distinto. Bueno, entonces cortamos cartoncito. Lo hacemos coincidir ahí. Y tomamos el molde. Este sería el molde de la cancha. Aquí tenemos las maderitas. Que vienen espejadas. Muy lindas. Y ahora vamos a recortar el molde. Bueno, ahora voy a usar el dremel para rebajar acá donde no pude cortar bien. Y para terminar de emprolijar los bordes. Ahora le voy a dar un poco con la lija gruesa. Voy a tratar de mantenerla derecha. Ahora vamos a bajar el espesor porque, bueno, tiene que ser de 4 milímetros y está en 6 milímetros. Ahora tengo que trabajar en esta comba. Que es la misma comba que tiene aquí. Para que calce adelante. Y atrás lleva un espesor más grande. Acá ya se ve como adelante el espesor es más pequeño que atrás. Y tengo que lograr esta curvita. Ahí vemos como va tomando forma. Dejándole un poco más de espesor en la parte de atrás para donde cabe la palma. Y adelante ya va tomando la curvita. Que haya un marcado de acuerdo a la forma de la navaja. Y se ve como el espesor es menor aquí y es mayor aquí. Es muy fácil de trabajar esta madera. Si bien es una madera semidura. La verdad es que con la lija se trabaja perfecto. Aquí ya vemos como va quedando. Todavía está un poquito alta. Pero va copiando la forma casi perfectamente. Hay que desavizar los bordes. Acá ya le estoy matando los bordes. La terminación de la parte de adelante ya está. Y ahora le estoy matando estos bordes. Acá todavía me falta. Para que sea más suave la garra. Esta es la madera sin pulir. Y fíjense como va quedando pulida. Con lija 400 creo. Como empieza a sacar orillo ¿no? Y esto es solamente con pulido. Esta es la que tenía originalmente. Más bonita de esta. Y así va. Así es como queda presentada. Creo que va a quedar muy bonita. Bueno, así va quedando. Los agujeros no son perfectos. Porque bueno, no tenía las mechas exactas. Y aparte, agujerear. Tuve que terminar desarmando toda la navaja. Para poder hacer con precisión la marca de los agujeros. Y después, bueno, me encontré con la sorpresa de que lo que es el, no sé cómo se llama, pero el agujero más grande que uno hace para la cabeza. Que es lo que sostiene la cacha. La verdad que no era tan fácil de hacer. Se ve que se necesita alguna mecha especial. Que yo no tengo. Así que bueno, alguno quedó medio ovaladito. Pero, bueno, es difícil hacer que coincidan perfectamente los tornillos. Ahí va el primero. Y el segundo y el tercero agarran en los separadores. Entonces, este es justo acá. Y el último. Así que bueno, así queda. Bueno, obviamente voy a hacer el proceso de una sola. La otra la voy a hacer y después voy a mostrar al final cómo quedó la navaja. Bueno, acá estamos con la segunda cacha. Aprendí algo. Aprendí que tengo que manejarla en forma entera antes de hacer los agujeros. Acá hice los agujeros cuando ya había hecho la forma de la cacha. Y en esta hice los agujeros antes. Entonces, eso me permitió tener una superficie de apoyo mucho mejor que esta que se me movía la cacha al momento de hacer los agujeros. Por tener una forma redondeada. Entonces, bueno, así va quedando. Bueno, muy bien. Las cachas ya están listas. Las he rebajado un poco más. A mí me habían quedado muy altas de atrás. Están idénticas. Ya están lijadas con la lija 440. Y están listas para hacerle algún tipo de imprimación y protección. Ahí consulté con Álvaro. Álvaro Brat. Que tiene un canal de cuchillos artesanales. Que se los recomiendo. Se los voy a dejar en la descripción. La recomendación de Álvaro fue usar goma laca. Así que aquí ya tengo preparada la preparación de goma laca. Se ponen las hojuelas en alcohol. Y se dejan un día en reposo. Y se empieza a hacer una prueba. Voy a hacer una prueba testigo con un pedacito de la misma madera. Que ya lo lijé. Para ver cómo quedan. Fíjense qué bonita beta tiene. Así que bueno. A esperar hasta mañana. Y empezar a hacer la prueba testigo. Para finalmente terminar con las cachas de esta browning. Bueno. Aquí ya dejamos un día reposar la goma laca. No se terminó de disolor bien. Pero bueno. Está bien concentrada. Lo que hice fue tomar un poco. Diluirlo. Y vamos a hacer la prueba. En la muestra. A ver. Cuáles son los resultados. En la mitad con esta concentración. Y vamos a dejar secar. A ver cómo queda. Bueno. Así quedó la muestra. La verdad Álvaro. Queda perfecta. Tu recomendación de usar la goma laca. Y de hecho. Frotando un poquito con un. Con un paño. Realza aún más las vetas. Miren cómo queda. Así que bueno. Vamos a convertir estas cachas. Que aún no están tratadas con la goma laca. Para que queden. Que queden como estas. Bueno. Vamos a hacer la aplicación. Primero lo aplicamos en la parte de atrás. Luego tratamos. Luego los bordes. Acá tenemos un misopo. Entonces podemos. Aplicar en el. Porque esto también es una protección. Contra. Contra el agua. Es un aislante. Vamos a dejar secar. Bueno. Muy bien. Acá tenemos las cachas terminadas. Ya con la goma laca. Con dos manos de goma laca. Y pulidas con la badana. Y pasta de pulir roja. Siguiendo. Los consejos. De nuestro colega. Álvaro Pratt. Fíjese cómo resaltan las vetas. La verdad que queda. Hermosa la madera. Originalmente es así. Y así queda. Una vez pulida. Así que bueno. Vamos a. A colocarlas. Ah. De paso les comenté. Que le reemplacé. Las arandelas. Que estaban bastante. Deterioradas. Así que le reemplacé. Las arandelas. De teflón. Para que tuviera. Una mejor acción. Vamos a colocar. Los tornillos. Los tornillos. Y amigos. Así finalmente. Queda armada. Esta Browning. Y vuelve a la vida. Luego de haber reemplazado. La cacharrajada. Que era esta. Pero bueno. Reemplacé las dos. Ya tiene puesto su clip. Ya quedó alineada. Bastante bien alineada. Como pueden ver ahí. Y con una acción. Muy muy. Muy suave. La ajusté. Y quedó. Muy suave. La acción. Abre muy bien. Tiene un agarre bastante. Bastante bueno. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Como. Como quedó. Le cambiamos las. Las arandelas. Unas lindas. Cachas. Y bueno. Muy conforme. Con el trabajo. Abre muy bien. Bueno. Espero que les haya gustado. El proceso. El trabajo. Cómo quedaron estas cachas. Y si fue así. Bueno. Denle like. Recomienden. Y si no se han suscripto todavía. Suscríbanse. Bueno. Muchas gracias por ver. Y. Y me despido. Hasta la próxima semana. Con más. Zona. Y si.